Llevamos bastantes días conversando con Raúl sobre lo que está pasando en Afganistán y la verdad es que conversar de nuevo sobre eso porque se están tornando las cosas, sobre todo por los lenguajes, en algo que es bastante cercano a un potencial conflicto de esos irreparables. Raúl, mira, déjame plantearte esta frase, dijo, si Estados Unidos o el Reino Unido piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no o habrá consecuencias, le dijo Sulhai Yajin al propio presidente Biden. Estamos hablando de una situación que va contra el tiempo y que tiene a una cantidad de gente enorme en Afganistán tratando de evacuar, pero los talibanes pusieron una fecha y aparentemente no se va a alcanzar a cumplir. Sí, Fernando, mira, la fecha la pusieron de acuerdo con Estados Unidos, fue negociada, de manera que lo sorprendente es que Estados Unidos haya aceptado estos términos. Es el mundo al revés, Estados Unidos siendo correteado, literalmente correteado, un guerrillero que hasta ayer, que hace 15 días, controlaban un tercio del país, hoy día le ponen términos y condiciones absolutas y hablan con un lenguaje de igual a igual, o yo diría de superioridad con Estados Unidos. Dicen, si no me cumple con esto, habrán consecuencias. Es el lenguaje que suele usar Estados Unidos con los demás, pero que se lo usen a ellos es novedoso, y más aún de un pequeño grupo insurgente. Bueno, no tan pequeño ahora. No tan pequeño. Pero, mira, lo que estamos viendo ahí en imágenes, una imagen habla más que, dice más que mil palabras, y eso nos demuestra la desesperación, la precariedad y la improvisación, realmente inexcusable por parte de los responsables del orden en Afganistán, es decir, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los responsables diplomáticos, cómo llegaron a esta situación, es algo que se va a estudiar por muchos años, porque realmente esto es un misterio, no está claro cómo se desarmó el ejército afgano de 300.000 efectivos, y que ha desaparecido. Pero el hecho que, digamos, Estados Unidos tenía una base aérea enorme, enorme, la más grande de Afganistán, Bagram, que está a pocos kilómetros de Afganistán, ¿por qué dejaron esa base y no la mantuvieron hasta el último minuto? Es decir, son todas situaciones que no tienen explicación. Y te digo, cuando digo que una imagen habla más que mil palabras, la imagen de la salida de Estados Unidos, esta imagen de pánico, que tú lo señalaste en un programa previo, nos recuerda la salida desesperada de Saigón. Y, por ejemplo, hoy día el diario Global Times de China tiene una caricatura en que está el famoso helicóptero que sale de la embajada estadounidense de Saigón y un helicóptero, esto es Chinook, grande, que está saliendo desde Kabul. Es decir, hacen el paralelo y lo hacen en una caricatura de mofa de la inoperancia de Estados Unidos, con un mensaje muy claro. Es decir, Estados Unidos no es un aliado confiable. Es decir, los costos políticos para Estados Unidos de esto son enormes, realmente enormes y recién estamos viendo las imágenes más dramáticas de los últimos días. Y yo creo que el presidente Biden está tan urgido de salir porque lo señaló cuando un blog se dirigió por televisión al país y señaló que había la posibilidad de un atentado, que el Estado Islámico está presente en Kabul, que pueden haber elementos de Al-Qaeda y que puede haber un atentado en estos momentos contra las tropas que están cuidando, resguardando el aeropuerto. En Estados Unidos hay una gran ansiedad. Y por lo menos, aunque han habido muertos en la evacuación, no ha sido una situación muy caótica. Pero si hubiera un atentado suicida, como lo han realizado tantas veces estas organizaciones yihadistas, bueno, es decir, lo que ya es una situación difícil, se convertiría en una situación desastrosa. Oye, Raúl, si estaba mirando la cifra y veo acá que estoy citando el despacho de un medio internacional. Estados Unidos, dice, evacuó a 10.400 personas de Afganistán en 24 horas, entre domingo y lunes, lo que eleva a 37.000 el número de individuos que ha trasladado fuera del país desde el pasado 14 de agosto, esto según la Casa Blanca. Ahora, estas personas que están evacuando son personas, básicamente, estadounidenses que estaban ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo la gente que está agolpándose, tratando de salir y tratando de llegar a los aeropuertos, no tiene ni una chance de poder ser evacuada? Bueno, están evacuando de todo. Han evacuado afganos y afganos que han cooperado con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Alemania, es decir, los países miembros de la OTAN, de los aliados. Es decir, están sacando, me imagino que ellos están haciendo un triage, es decir, una selección de aquellos que están en mayor peligro o que tuvieron mayor cercanía a las fuerzas de ocupación occidental. Pero, en definitiva, hay además una gran cantidad estadounidense que no eran militares, que eran contratados, trabajaban para contratistas, para el Pentágono, y Estados Unidos venía realizando una transferencia de funciones a sectores, a empresas civiles que le brindaban seguridad, abastecimiento, todo lo que es logística, y había muchos choferes, cocinero, en fin, una variedad enorme, y además gente de seguridad, e incluso llegaron a subcontratar compañías de inteligencia, que en algunos casos fueron denunciadas por realizar tortura, y por torturar a prisioneros afganos, presuntamente talibanes, y que le entregaban los resultados a la CIA o a las instituciones que correspondían. Pero había un proceso de privatización, hace no mucho tiempo, digamos, un par de meses, habían cerca de 17.000 contratistas, de manera que era una guerra que estaba desde hace algún tiempo en proceso de privatización. Es decir, en algún momento hubo casi más contratistas que soldados regulares estadounidenses. Bueno, esos contratistas viven principalmente en Kabul, y aunque han salido una cantidad muy grande, todavía en los últimos días se hablaba de un par de miles de contratistas que estaban en Kabul, de manera que, y no solamente Estados Unidos tenía contratistas, de hecho hubo algunos chilenos que en algún momento trabajaron para empresas de seguridad, entre comillas, estadounidenses, muchos colombianos, es decir, sobre todo de Centroamérica, y esto de trabajar para una empresa norteamericana eran puntos favorables para estas personas si después querían radicarse en Estados Unidos, el haber trabajado, porque para poder trabajar en estas empresas además tienes que pasar por un veto de seguridad, es decir, por una, digamos, te investigan tus antecedentes, que no tengas, digamos, antecedentes delictuales, etcétera. Por lo tanto, eso ya te da un paso de cercanía mayor a Estados Unidos. En todo caso, mucha de esta gente es la que está tratando de salir, y no viven tan cerca del aeropuerto alguno. Y hoy día habían informes que helicópteros estadounidenses están yendo a barrios de Kabul a recoger, en ciertos puntos acordados, a recoger gente y llevarlas directamente en estos Chinook, en estos helicópteros, llevarlos al aeropuerto. De manera que es una situación tremendamente compleja. Y además, lo último es Biden prometió que no iba a dejar a ningún americano atrás. Si después se sabe que fueron abandonados algunos, eso va a ser un escándalo de proporciones mayores. Entiendo también, Raúl, que Gran Bretaña está también haciendo su propia producción de evacuación, ¿no? Exacto. Y aquí, este es un tema muy importante que todos toquen, ha surgido una fricción muy dura entre Gran Bretaña, entre el primer ministro Johnson y también los alemanes, que están realmente muy molestos con Estados Unidos, que actuó en forma unilateral, sí, inconsulta, y que se enteraron prácticamente sobre la marcha. Entonces, los alemanes han sido muy críticos, porque además tienen sus propios traductores afganos, que les ayudaron. tienen sus agencias de ayuda al desarrollo, que tenían instituciones que eran lideradas por mujeres, y que, bueno, muchas de estas personas están en verdadero peligro. Entonces, los alemanes, los británicos, dicen, bueno, nosotros no podemos abandonar. Los alemanes no están en condiciones de montar una operación de este tipo. Y Johnson, el primer ministro británico, le ha planteado derechamente a Estados Unidos, a Biden, que prorrogue la fecha, que vayan más allá del 31 de este mes, o sea, el 31 de agosto, si es necesario que se queden algunos días más y ejercer presión sobre los talibanes para que lo acepten. Ahora, los talibanes, por supuesto, están nerviosos por una variedad de razones, y dicen, mientras antes se vayan los extranjeros, más libres vamos a tener las manos, y han dado, lo que tú señalaste, este ultimátum habrán consecuencias. Basta, es un lenguaje casi mafioso, ¿no? Cuidado, esto va a traer consecuencias, sin decir cuáles. Pero, en todo caso, es una situación extremadamente delicada y que pone de relieve, una vez más, lo mal organizado que estuvo todo esto, porque mañana hay una reunión del G7, es decir, Estados Unidos, los principales países occidentales. Y, bueno, ahí se va a tocar el tema, sin duda, y va a haber un cara a cara, quizás, según lo que ocurra, deberíamos hablar sobre esto mañana, porque es muy importante esta reunión del G7, porque aquí también se está, tiene la posibilidad de chizarse bastante la alianza entre europeos y Estados Unidos. Sí, es interesante la posición que tomó Gran Bretaña y ahora tú dices Alemania al respecto, porque, bueno, este acuerdo al que llegaron para que toda la evacuación terminara el 31 de agosto, está diciendo el Talibán que si es que se quedan después del 31 de agosto, la única forma de entenderlo no es como un desorden, no es como una demora, sino que es como una continuidad de la ocupación. Y, por lo tanto, hay que tomar medidas en torno a esa lógica. Y ya cuando empiezan a exacerbarse los discursos, Raúl, y tú eso lo sabes perfectamente bien, en algún momento dado, para que esos discursos no sean solamente palabras, alguien va a tener que demostrar que están hablando en serio. Y eso pasa de discurso a acción. Bueno, y ahí, digamos, en Afganistán están pasando cosas muy importantes, muy importantes, como es un grupo significativo de resistentes anti-talibanes que están en un valle próximo a Kabul y que donde se han concentrado miles, varios miles de combatientes y que están encabezados políticamente por quien fuera el vicepresidente de Afganistán hasta ahora y que en algún momento colaboró muy estrechamente con la CIA. De manera que a los talibanes no hay que pasarles mucha película para que sumen uno más uno y concluyan de que aquí hay una movida y que, digamos, esto puede ser, digamos, el inicio de una nueva guerra civil librada dentro de Afganistán por Afganos, pero donde, según como se den las cosas, puede haber también mucho apoyo externo. Bueno, sobre ese punto, sobre exactamente ese punto que ibas a tocar, ¿qué pasa con los países alrededor de Afganistán? Afganistán, los países que no son, ya me he llamado así, no son, no tienen un depósito de gente móvil, sino que son territorios de esos países, están ahí y por lo tanto lo que pase de alguna manera los afecta muy directamente también. Sí, por supuesto. Y, bueno, Pakistán en forma solapada ha venido apoyando a los talibanes. Es decir, los talibanes proceden de Pakistán y han recibido ayuda en general durante todo el tiempo, en distintos niveles, en distintas cantidades, pero hay sectores muy afines o muy cercanos a los talibanes en Pakistán. De manera que Pakistán ve lo que ha ocurrido allí, no necesariamente el gobierno, pero sobre todo entre los militares y el servicio de inteligencia. El ISIS, que es muy poderoso, que tiene más de 100.000, su contingente son más de 100.000 individuos. Es decir, es una verdadera institución potente dentro del Estado pakistano. Ellos han estado apoyando a los talibanes. De manera que en Pakistán hay satisfacción, o por lo menos un sector importante del gobierno pakistano, hay satisfacción. Los chinos lo miran como ganancia. En primer lugar, lo ven como una tremenda derrota para Estados Unidos, de lo cual no hay ninguna duda, pero es una derrota que en cierta medida les favorece a ellos. Ellos son un país fronterizo, como lo hemos comentado en otros momentos. También los chinos tienen su gran reparo con el yihadismo, es decir, con este Islam integrista, porque ellos tienen una minoría islámica importante en el norte del país, en Xinjiang, y creen que puede haber alguna contaminación. De manera que China los mira con prudencia. India lo ve con mucha preocupación, especialmente. Turquía, que tiene vínculos con Afganistán, lo ve con gran aprehensión, especialmente porque teme que pueda haber una gran ola de refugiados. Y así cada país trata de, digamos, de limitar el daño. Los rusos, que lo ven, los rusos no se van a sentir tristes por la derrota que sufrió los estadounidenses. Ellos fueron derrotados, los rusos, en gran medida por el apoyo que Estados Unidos le dio a los guerrilleros afganos. Así que hay aquí algo de devolver la mano. Pero tampoco les gusta mucho la idea de que haya un movimiento islámico armado tan poderoso en sus propias fronteras. Bueno, no tenemos ninguna posibilidad, Raúl, más que seguir conversando de este tema mientras siga el drama, porque efectivamente aquí puede estar incubándose una situación que eventualmente no solamente no se resuelva rápido, sino que eventualmente puede empeorar y eso sería muy trágico en estos momentos para miles de miles de miles de personas en esa parte del mundo. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao, Fernando. Hasta mañana. Volvemos con el ojo.